Los padres de los excarcelados políticos Esteban Lesage denunciaron ante la CPDH el atentado armado del que fueron víctima en su casa de habitación en Ginotepe, Carazo. Nosotros en la casa tenemos un sensor que es automático, que se enciende la luz al momento que la persona se para en la casa. Entonces ellos llegaron con intención de matarnos. Porque desde el momento que ellos disparan contra la puerta, o sea hacia la puerta, los disparos entran hasta, penetraron hasta la parte interior de la casa. Y se puede ver de que en el video que yo subí, donde aparecen los disparos que entraron en la puerta, perforaron la puerta y pasaron de viaje y rebotaron en las paredes. Que si nosotros los hubiéramos levantado, por desgracia hubiéramos estado en algún lugar de la sala a esa hora, hubiéramos sido asesinados porque fueron varios disparos los que penetraron. La verdad llegó un comisionado de apellido Cruz al siguiente día, que yo llamé a los medios de comunicación. Porque la puerta de mi casa estaba completamente con cinco hoyos de bala. Y lo que hizo el comisionado fue preguntarle a un vecino, que dónde había sido la casa baleada, que habían avalaseado. Entonces el vecino le respondió que era la casa de los hermanos de Esteban Lenzaje. Lo cual él dijo, de que con esta gente no se metía. Señalaron a los simpatizantes del gobierno sandinista como los responsables del peligroso hecho ocurrido el pasado viernes. Y con casasinarme a mí, la lucha no se va a detener. El pueblo tiene que seguir luchando para alcanzar la libertad de este régimen que más bien vino a causar más daño a Nicaragua. Yo denuncio a este gobierno, denuncio a la Policía Nacional, porque ellos son culpables de que hayan personas que andan armados. Peormente personas que están afines al gobierno. Y denuncio al ejército, porque yo fui militar, yo fui del ejército. Y fui combatiente del frente sandinista en aquellos tiempos, cuando yo era muchacho. Entonces, yo denuncio al ejército, porque el ejército es culpable de que ande gente armada afines al gobierno. Le hago un llamado, de aquí donde me encuentro ahorita al ejército, de que desarmen a todos los paramilitares. Porque mucha gente está muriendo por culpa de estas armas que tienen esta gente en mano. Marcos Medina, Noticias 12.